Andrés, el rendimiento. No hay una máquina que aproveche toda la energía que genera. Ninguna, 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 ninguna. Rendimiento en la relación entre el trabajo útil y el trabajo aplicado. Aquí te han puesto una N rara. Ponerlo así, trabajo útil, trabajo aplicado. Es decir, yo cuando arranco el cose, se genera mucha más energía que se pierde mucha en rozamiento, con el aire, etc. Nunca aprovecho toda la energía. Aquí te pones la misma fórmula de muchas maneras. Y también puede ser en términos de potencia. Potencia útil, lo mismo. Entre potencia aplicada. Y la que se aprovecha es la que se usa. Entonces voy a hacer un problema. Que dice que... Una máquina consume 25.000 julios en obtener una energía útil de 5.000 julios. Es decir, consume 25.000 julios. Y la energía útil es de 5.000 julios. Dice, ¿cuánta energía se ha disipado como calor? Que es lo normal. Que se disipa en rozamiento y en rozamiento se traduce en calor. Pues energía disipada sería la que se consume menos la útil. O al revés, ¿qué daría negativo? 20.000 julios. Se pierde. Dice, ¿cuál es el rendimiento de la máquina? Pues rendimiento del trabajo útil entre lo que consume. 0,2 que se puede poner en forma de porcentaje un 20%. ¿Vale? Y luego, ¿qué energía útil se obtendría si el rendimiento fuese del 40%? Es decir, te dan el rendimiento del 40% que es 0,4 y te piden qué trabajo útil se obtendría. Pues el rendimiento del trabajo útil entre... Total... Sería 25.000 por 4, por 0,4, perdón. 10.000 julios. Si el rendimiento fuera del... Del... 40% se obtendría el doble, 10.000 julios. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene?